¿Qué es esto del reskilling en los líderes de empresa? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 881. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un lunes más, lunes 7 de febrero del 2022. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre qué es el reskilling. Es una frase, bueno, algo que lo vamos a desarrollar ahora. Pero la pregunta sería, ¿cuáles son esos nuevos hábitos que debemos adquirir los que estamos al frente de una empresa? Lo vamos a revisar. Pero claro, no, sino antes invitarles a estos dos CTAs muy rapiditos dentro de la agencia. Primero, si quieres tú cerrar, pues tus tasas de cierre, tasas de venta de alto valor sobre los 5 mil dólares y ya tienes tus embudos. ¿Quieres aumentar esa tasa de cierre? Pues entramos nosotros a hacer esos cierres a través de una reunión. Y esto lo puedes encontrar. Más información en katiman.com es las clases. Y la otra, pues si quieren ustedes crear embudos de venta o oportunidades de negocio de manera constante dentro de LinkedIn para conseguir nuevos prospectos, nuevos clientes al final del día para que puedan aumentar su facturación y que esa empresa siga creciendo a pesar de cualquier dificultad. Pues dentro de katiman.com es las mentorías. Lo pueden revisar y poner su candidatura en la mentoría número 12, en la edición número 2 que va a estar el 15 de abril. Bueno, vamos a entrar en materia. Y es que es un tema interesante. Todos los directivos necesitamos o los que estamos a cargo de la dirección de una empresa estar conscientes, de manera conscientes de que el impacto, la vigencia en el cual podamos tener, digamos, y valga la redundancia, impacto sobre las organizaciones, es en gran medida, depende de nuestra capacidad de, pues, de mantenernos constantes en aprender, en desaprender y en reaprender. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente completamente cambiante, muy vertiginoso. Y para esto, claro, necesitamos que nos viertamos, nos llenemos de humildad y una gran curiosidad intelectual, de mucha determinación, obviamente. Aunque esto suene, pues, como lógico, Katia, pues, siempre. Pero a veces resulta que no. Y esto, independientemente, en el campo en el que estemos, hay bastante evolución, hay bastante expansión de nuevas cosas. Es impresionante cada año, cada... Bueno, lo que antes duraba 25 años, ahora dura dos años y cada vez dura menos. Entonces, a este cambio vertiginoso en el cual nosotros debemos como líderes estar en constante aprendizaje y desempeñar incluso nuevas tareas, es lo que se conoce como el reskilling. Esto por un lado. Ahora, se ha evidenciado que todas las empresas, hoy por hoy valoramos a todos aquellos profesionales que tengan desarrolladas estas competencias blandas. Es decir, aquellas competencias en las cuales me van a permitir, pues, tener una buena empatía, adaptarme al cambio, estar en constante autodesarrollo, tener un pensamiento. Esto es importante. Un pensamiento decisor, un pensamiento crítico, innovador, para que esto me ayude y pueda yo también tener la capacidad de tomar decisiones y orientación, obviamente, al trabajo en equipo. Siempre no lo podemos hacer solos. Esto es con nuestro equipo de trabajo. Y para esto es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Si bien es cierto, vamos un día y, pues, hacemos, tonificamos piernas, glúteos, lo que sea, brazos, no encontramos en ese mismo día un cambio del músculo, ¿no? Esto es un estar constantemente. Porque, claro, si dejamos, y no sé si les ha pasado, pero cuando ustedes han empezado una rutina, no ven el cambio en ese momento. Ven el cambio luego de varias veces de estar haciendo. Entonces, el estar en constante aprendizaje, poco a poco tener ese hábito de estar aprendiendo nuevas habilidades, esto es importante para no dejarse quitar. Y pasa lo contrario, que de pronto tú ya llegaste a un punto donde, nuevamente, el músculo, ¿no? El brazo está bien puesto porque ya te hiciste, pues, las pesas, hiciste flexiones. Y, pero si dejas de hacerlo, a la larga, también vas a ir eliminando, en este caso, el músculo, o la capacidad, hablando de los conocimientos, la capacidad adquirida. Esto se perderá si uno no se ejercita de manera constante. Ahora, hemos hablado también en otros episodios del podcast con otro entrevistado sobre el buca. Y, aparte, era la incertidumbre, ¿no es cierto? Estos ambientes tan cambiantes. Pero antes de ponernos estresados, que puede pasar sobre estos ambientes tan cambiantes, deberíamos verlo como una gran oportunidad para desarrollarnos. ¿Por qué? Porque si viviéramos en escenarios muy estables, preestablecidos, como pasaba de pronto en la era industrial, seríamos fácilmente ahora reemplazados por algoritmos o inteligencia artificial. Y, justamente, radica ahí la abundancia, en la incertidumbre. En donde nace, lo fundamental donde nace ahí es el juicio humano y ahí es donde aportamos valor. Así que, con estas reflexiones, les dejo, esperando que hayan arrancado con éxito esta semana, lunes 7 de febrero. Y, pues, agradecemos también a nuestros colaboradores, Avances.express, que son las mejores ideas del mundo a tu alcance en español. Ellos sacan bastantes reportes de diferentes revistas en inglés y lo pasan al español. Si quieres suscribirte, por 1.99 al mes y encontrar muchísima información de valor con el código CATIAMAN. Así que, bueno, eso, nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una fabulosa entrevista a un gringuito, a un personaje maravilloso, que él es James Baker CPA, que nos indica cuál sería el mejor estado para abrir una LLC. Lo revisamos, así que no se lo pueden perder. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.